BANDOLERA 92.3 AL PURO TIO Somos en alto rango de la radio Y estamos AL PURO TIO XHBCBC BANDOLERA 92.3 FM 24 horas continuas DE PURO TIO VIVA MÉXICO Sonando con 25.000 watts de potencia Desde kilómetro 10 y 100 Carretera Federal 180 Fraccionamiento Buenavista Ciudad del Carmen Campeche México Todo el poder de la banda Está aquí BANDOLERA Un concepto de NRM Comunicaciones Innovación con emoción BANDOLERA CREACIÓN